Anda, ahí estamos como vieron en el título del video, o sea Jogando a Minecraft pero se encuentran al día, se acaba el video Si se escucha voy en el fondo, pedo No sé para qué lugar irme Se me hace muy raro que ahí ya haya mucha planicia Si quieren más retos como estos Solo déjenlo en la caja de comentarios Y si quieren un saludo, también pongan que quieren un saludo Y saldrán en el siguiente video Ay no mames, una aldea